muy buenas a todos bienvenidos a este último vídeo de cómo crear un juego en unity 3d de terror hoy vamos a estar viendo el tema de exportar exportar nosotros lo que vamos a hacer es que este juego sea un ejecutable como lo hacemos lo que tenemos que hacer es asegurarnos que tenemos todas nuestras escenas puestas en el como index entonces como hacemos vamos al menú y en el menú agregamos acá y ponemos al open sign después que lo que tenemos que hacer ir a todos los niveles que tenemos bueno yo lo tengo acá porque digamos coincidió a un nivel le damos acá ad open sign que es acumule el menú 0 el nivel 1 en el 1 y así sucesivamente vamos a volver al menú y vamos a hacer algo que me olvida hacer la última vez que es ah no no dije nada perfecto va a cargar el nivel que está en el index 1 así que tengan mucho cuidado con eso de acomodar bien esto y otros métodos de optimización en el tema del cargado de nivel lo podemos ver en otros vídeos pero no es el objetivo ahora bueno una vez que nosotros terminamos nuestro juego de lo que vamos a exportar vamos a project settings y player player perfecto acá nosotros que hacemos podemos setear la compañía nuestra y el nombre del producto voy a poner juego de terror podemos asignarle un icono un cursor que esto no entiendo nada porque siempre da error podemos agregarle ciertas cositas podemos agregar un splash screen personalizado que lo voy a hacer esto en un minutito bueno les explico rápidamente lo que es esto acá nosotros podemos poner un icono a nuestro juego dado a que no obtengo ningún icono puesto vamos a poner donde está el play no hay un botón play no hay un botón play pensé que había un botón play dios bueno este es el play, me ha parecido el play esto no lo toquemos a menos que vos sepas application config dialog esto es lo que va a salir cuando vos apretas haces doble clic viste y te sale el típico cartelito de jugar para jugar en unity bueno aquí es todo lo que va voy a poner una imagen de red dot bueno ahí está básicamente es un pequeño cambio nada más saca nuestro logo debería salir perfectamente mail with unity ahí está y pequeño vamos a poner un poco más de protagonismo a mi icono animation dolly static no tengo nada que decir está bien perfecto así está perfecto bueno que hacemos con esto esto ya está creado como vemos ahora lo que simplemente tenemos que hacer es estas son todas cosas raras que no sé si ustedes saben mucho de esto me alegra la verdad había visto un par de cosas para publicarlo en móvil y nada más esto lo van cambiando ustedes obviamente y después de nada red dot lo hizo buena cuestión una vez ya terminado vamos a build settings build y acá ponemos en donde va a estar yo lo voy a exportar a mi propio escritorio como para probar lo voy a poner dentro de de prueba o error edición en la carpeta y se va a generar espera que esto se termine de compilar y todo y bueno una vez que se exporte podemos hacer doble clic gracias a bast por protegerme de mi propio juego bueno acá tenemos las resoluciones que se hacen automáticamente si le damos play va a jugar bueno vamos a montar voy a poner el de Unity nuestro logo en lugar de salir en lugar de salir en lugar de jugar vamos a ver 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 sin más que decir espero que les haya gustado nos vemos en otro video y red dot voilà vamos a ver vamos a ver vamos a ver